Voy a abrir este paquete. Denle bola a los videos porque si no, no dan ganas de seguir grabando. Esto aunque parezca mentira lleva tiempo. Bueno, como dije, mostrándole el mini cepillo, esto ya viene marcado, viene troquelado, para que sea fácil de abrir. Pero por las dudas tengo mi navaja de electricista acá. Por si se pone difícil. No me gusta... No me gusta romper mucho los paquetes. Me gusta guardar los blisters y las cajas originales. Bueno, esto como está visto, sí se va a romper todo. Pero lo importante es sacar el producto. Las instrucciones de siempre, instrucciones de uso, conecta un enchufe, etc. Bueno, después, en este momento no la estoy por utilizar porque estoy haciendo trabajos de reparaciones en la casa. Pero cuando haga algún uso, voy a mostrar cómo trabaja. Ahora solamente quería abrir el paquete para mostrar cómo era. Ah, un detalle. Viene con este enchufe de tomacorrientes macho. En Argentina no tenemos esto. Acá usamos la norma I. Entonces no usamos este tipo de tomacorrientes. Necesito un adaptador. Que por suerte yo tenía este viejo archivado. Lo encontré revolviendo por ahí. Lo tenía guardado hace tiempo de otro artefacto. Y lo voy a poder utilizar con este. De lo contrario, sepan que si bien la marca es mexicana, el producto es fabricado en China. Y viene con este tomacorrientes que no sé si lo piden de México. No tengo en este momento en mi mente qué normas usan en México. Pero si compran esto desde Argentina, van a tener que conseguirse un adaptador de esto. Que lo compren en una casa de repuestos de electrónica o de electrodomésticos. Trae dos barritas de repuesto. Y bueno, eso sería todo por hoy.